Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Que no penexia el futuro, la lanza que yo me la locura Con el abril a mi lado, que va a mi cabrera Uy, 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 uy E para quebrar el futuro vamos a danzar el futuro Uy, 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 uy Seja moreno, lo era, ven balanzar el futuro Uy, 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 la mano arriba, sin duda sola La media vuelta, danza tu duro No descante ahora, yo solo empiezo, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, sin duda sola La media vuelta, danza tu duro